Lourdes Gurriel Jr., jardinero de los cascabeles de Arizona, protagonizó una espectacular jugada en el Juego 5 de la Serie Mundial contra los Rangers de Texas. En una de las mejores jugadas de la final de las grandes ligas, Gurriel Jr. robó un extrabase a Josh Young con una atrapada de espaldas que emocionó a los aficionados en el chess field. El pitcher abridor de los cascabeles, Zach Gallen, celebró con entusiasmo la hazaña de Gurriel Jr., ya que esta jugada preservó el intento de lanzar un juego sin hits hasta ese momento. Zach Gallen se había convertido en un desafío insuperable para los bateadores de los Rangers. Gurriel Jr. llegó al quinto juego de la Serie Mundial con un impresionante desempeño en la postemporada, exhibiendo una línea ofensiva de 357-375-571, un home run y cinco carreras remolcadas. Se destacó como uno de los mejores bateadores de los campeones de la Liga Nacional en 2023. Además, Gurriel Jr. fue invitado por primera vez al Juego de Estrellas en 2023 y tuvo una destacada temporada regular con promedios de 261, 309, 463, 24 cuadrangulares, 35 dobles y 82 carreras remolcadas. El talentoso guardabozque se convertirá en agente libre en 2024 después de ganar 5.8 millones de dólares en el último año de su contrato, firmado con los azulejos de Toronto por siete temporadas y 22 millones de dólares. Se rumorea que equipos como los Yankees de Nueva York están interesados en adquirir sus servicios, especialmente por su destacada habilidad defensiva.